Los días siempre son iguales, a veces uno lo recuerda más o menos al acontecimiento, pero sí, o sea, la fecha ya de por sí, el número 30 te trae el recuerdo, te trae las horas en las que se lo vio por última vez, siempre a la memoria, o sea, que la persona sigue sin aparecer, que no sentimos que se esté buscando a la persona, más allá de que la fiscalía crea que ya el señor Cejas puede estar sin vida, no vemos operativos, allanamientos, rastrillajes, está bien que, bueno, ayer se cumplió un año y medio, 18 meses, muchísimo tiempo, pero nunca vimos más que un par de rastrillajes, porque se hizo en el campo de la ciudad de Amtron, se hicieron un par más, uno en Tortugas y uno para el lado de Villa Eloisa y ahí pararon los rastrillajes, si bien cuando se hizo un sondeo de una parte de Cruz Alta, también se hizo un poco más por pensar que Jorge quizás quienes lo hayan llevado lo podrían haber llevado hacia ese lugar, que tampoco es algo cierto, que esté fallecido, pero bueno, es lo que se piensa a tanto tiempo sin ninguna novedad, sin ningún pedido de recompensa, sin ninguna noticia, o sea, no hay nada que te diga que está vivo, tampoco que está muerto, pero es muy difícil tener una persona quizás viva tanto tiempo. Graciela, yo recuerdo algunas charlas que tuvimos con Estela, hubo momentos en los que la familia no estaba del todo de acuerdo en cómo se estaba manejando la investigación, por un lado una parte hablaba de un tema, otra parte hablaba del otro, ¿cuál es la situación hoy a nivel familiar de los hijos de Jorge? La familia sigue igual, Estela sigue buscando al papá y los demás siguen con su vida diaria. Estela sigue con los mismos problemas de siempre, de ser hasta despreciada por la familia y hasta señalada, pero bueno, los contactos que Estela hoy puede llegar a tener con fiscalía son buenos y creemos que en algún momento apostamos mucho al señor Ángel Granato, que fue el fiscal de la causa, hoy la señora Natalia Benvenuto, creemos que está llevando a cabo un trabajo muchísimo mejor que el que tenía Ángel en aquel momento, Ángel se estaba retirando, ya no digo que por eso no haya trabajado como debiera, pero esta chica tiene muchas ganas de trabajar, tiene lo que se llama hambre en lo judicial, quiere escalar y yo creo que va a llegar un poco más lejos con el sondeo de lo que haya llegado Ángel, porque Ángel se estaba retirando, o sea, era como que hizo lo que pudo, pero Natalia no, nosotros las vemos con muchas ganas de trabajar, incluso hemos ido muchas veces a fiscalía, nos ha tratado tan bien como nos trataba el señor Ángel Granato, pero nos ha escuchado más, ha tomado apunte de quizás muchas cosas que por ahí antes lo planteábamos y quedaban ahí en el aire, ahora se anotan, no sé si se tendrá todo en cuenta, pero mucho de eso se ha notado y siempre fuimos con la verdad, así que esperemos que algo de lo que vamos aportando sirva para llegar a resolver qué es lo que puede llegar a haber pasado con el señor Cedejas y quiénes pueden estar atrás de esto, porque atrás de esto si no hay un fin económico no hay otro, era una persona sin enemigos, era una persona tranquila, sana, Jorge era una persona especial, o sea, no lo digo hoy porque no está, es lo que te va a decir cualquier persona que lo conozca, cualquier persona que lo conozca, Jorge no era una persona con enemigos para que le hagan una cosa de esta, de desaparecerlo de un día para el otro, un domingo, se calcula que desapareció cerca del mediodía, era un hombre lleno de ganas, había tenido una hija hacía muy poco, le había renovado la vida, le había cambiado la vida completamente la criatura, que incluso cumplía años en pocos días, porque él desaparece en marzo y la nena cumplía años a mediados de abril, o sea, él tenía la ropa para llevarle a la nena de viaje, son cosas que la misma gente cuando hacemos una marcha y repartimos los papeles, te decían, vos sabés que estuvo acá comprando ropa unos días antes, y él boca a boca te dice que él no estaba mal, que no se lo veía nervioso, que no se lo veía depresivo, como se quise instalar un posible abuso, hubiese sido una persona que hubiese estado, si vos tratás de abusar de una persona, no te vas a manejar en un pueblo con tanta tranquilidad, más allá de que haya sido un acontecimiento que ellos dicen que pasó en Paraguay, yo creo que no hubiese estado tan bien, incluso yo te digo, si soy mamá de una nena y tengo otra hija con esta persona, y quiere abusar de una de mis hijas, no le digo que vuelva, se encontraron mensajes donde la señora en Paraguay le pide que vuelva, que podían hablar y arreglar las cosas, es todo muy raro, es todo muy misterioso, como siempre, esto desde el principio fue algo muy raro, el dinero que supuestamente estaba en la casa y después no se encontró, la llave del auto, que había una sola copia y estaba en la chata, y la llave del auto ahora aparece y el auto se está usando, hay un montón de cosas que por ahí suenan muy raras y que bueno, que todavía no se pueden descifrar, pero bueno, la idea es apostar a creer que tenemos en Santa Fe a alguien como la gente que puede llegar a investigar y que no se pueda tapar con dinero, porque atrás del señor Cejas hay mucho dinero. Sí, este también ha sido una de las hipótesis que siempre me ha manejado desde el principio que el dinero podría haber sido el móvil. Es que es el único móvil que podés encontrar. Sí, porque lo que vos me estás contando ahora, yo te quiero hacer una consulta, ¿te dicen Graciela? ¿Te molesta que te nombre así? ¿Tienes algún sobrenombre? No. Digo, te escuchaba atentamente en el relato, Graciela, Estela en algún momento dijo que había perdido todo tipo de contacto con esta esposa de Jorge en Paraguay, ¿esto sigue así sin ningún contacto? Nosotros quisimos contactarla porque nos avisaron que las máquinas del señor Cejas estaban a la venta en la ciudad de Las Rosas y bueno, los abogados de Estela se comunicaron con el abogado del señor Cejas, que es el señor Luis Rossini, que es el abogado de Ricardo Cejas, hijo de Jorge, es el abogado de la hija de Jorge Cejas en Paraguay, la menor Samira y el abogado de la señora en Paraguay, del señor Cejas, para ponerlo al tanto de esto, ¿no? Y con el abogado Varela, que es el abogado del sobrino del señor Cejas, Sergio Santilli, que las máquinas de Jorge estaban a la venta en una concesionaria en Las Rosas. Bueno, se hizo una reunión en la cual se le comunicó a los abogados de Estela que de esto el único que tenía participación era Ricardo. Él había dispuesto llevar las máquinas allá y venderlas. ¿Y esto es legal? ¿Se puede hacer? No, porque las máquinas son del señor Cejas. Claro, yo te escucho tu relato porque, a ver, así como fue el propio Ricardo quien ordena esta supuesta venta de las maquinarias, ¿qué pasa con un campo? ¿Estela estaba de acuerdo en vender esas hectáreas? ¿No estaba de acuerdo? ¿No hizo ningún pedido? Mirá, eso hoy no lo puedo hablar porque hoy lo fuimos a hablar con Natalia y lamentablemente no nos pudo atender. Pero no es algo de lo que no voy a hablar. Es algo de lo que voy a hacer incluso hasta una conferencia de prensa porque esa es mi idea. O sea, ahora no lo pudimos hacer porque Estela se acaba de conseguir una casa, se acaba de mudar porque Estela fue dejada en la calle. Así como lo escuchan en la calle, Estela no recibe un peso sabiendo que el papá era quien mantenía a Estela y a su hijo. O sea, han hecho con las cosas de Cejas hasta eso, hasta ponerlas a la... Desde ponerla a la venta hasta prestar, alquilar, no sé, han hecho lo que quisieron. ¿Cuál es el problema con Estela de parte del resto de la familia que hay tanta intolerancia y tanto desparpajo en no entender que es una mujer que tiene un hijo y que necesita seguir viviendo y que además tiene un dolor? Le pagaba hasta la obra social al hijo de Estela. Hoy, por hoy, ni siquiera se le está pagando la obra social. Claro, eso es lo que me llama... Personalmente yo con el señor Luis Rossini y me prometió darle como mínimo la obra social como mínimo la obra social al menor, al hijo de Estela. Y nunca cumplieron ni siquiera eso. Ni siquiera. Ni siquiera pudieron cumplir eso. Así que yo a esa gente no espero, no creo y no pienso ya más nada. Yo creo que todo lo que yo he dicho hasta acá todo ha sido verdad y se ha comprobado. Como lo que te digo de las máquinas que estaban en venta que tenemos los testigos que los llevamos a fiscal y que todo fue así. El señor Ricardo Cejas puso a la venta la maquinaria del padre. Del padre. Ahora, yo me pregunto algo y le pregunto a la gente. Un abogado. ¿Puede ser el mismo abogado del choro y del damnificado? Porque, o sea, el señor Luis Rossini es el abogado del señor Cejas y es el abogado del señor Ricardo Cejas el que le está robando al señor Jorge Cejas. ¿Se puede ser abogado de las dos partes? La verdad que no entiendo. Lo único que pasó fue lo han retado al señor Ricardo Cejas. Cuando Estela fue a hacer una constatación al campo hubo que rogarles para hacer la constatación. Fue conmigo no quisieron abrir los portones. La regla fue que yo no vaya. Pusieron esa condición yo no fui y Estela fue con los abogados. Cuando llegó al campo ¿Cuál sería el problema de que fueras vos, Graciela? No me quieren. Bueno, pero eso no es un motivo. Porque yo no soy heredera. Sí, pero sos la compañera de Estela y la podés acompañar en todo lo que le haga falta para que las asesores. Ellos no quieren. Lo que ellos argumentaron fue que yo no era heredera. Está bien, pero en el campo están los suegros de Ricardo y no son herederos. Incluso cuando Estela fue ese día la suegra de Ricardo le dijo ¿Qué buscas acá? El abogado de Estela le presentó los papeles cuando habían llegado que tenían la orden para entrar. O sea, no, no, yo te digo hasta la historia de Ricardo se burla Estela. La mujer de Ricardo anda en el auto del señor Jorge Cejas sin tarjeta azul, sin nada. O sea, no, no, nosotras íbamos un día a Tortugas y cruzamos a la mujer de Ricardo arriba del auto del papá de él. O sea, y Estela no tiene derecho ni siquiera a que le den la casa que el papá le había dejado. O sea, porque ella estaba viviendo en esa casa. ¿Quiénes las están asesorando ahora a ustedes, Graciela? El señor Mauricio Buangini y el señor Roberto Franchi. ¿Qué es la verdad? Yo no sé si son muy inferiores al señor Rossini y Varela. Varela no, porque Rossini es el único que maneja todos los hilos. A vos te dicen para hablar con el señor Santilli tenés que hablar con Varela y es mentira porque todas las decisiones pasan exclusivamente por el señor Luis Rossini. Es el único que lleva todos los hilos. Yo no sé si son inferiores a él o si están arreglados porque la verdad que en estos meses que ellos están al frente de esto no se ha conseguido nada. Nosotros tuvimos que notificar a Fiscalía y a los abogados que las máquinas de Jorge estaban puestas a la venta en las rosas. Nosotros llevamos... ¿Ustedes no pueden cambiar de letrados? Sí, pero si vos los dejás ellos te cobran un porcentaje así que estamos esperando a que ellos rindan cuenta de lo que ellos dicen haber hecho hasta acá porque la verdad la verdad yo ya no entiendo más nada. Se cambió al señor Hugo Argañarás porque tenía un problema muy personal con el señor Rossini y nosotros ya nos veíamos en el medio. Ahora contratamos estos profesionales que no digo que sean malos ni nada pero la verdad que esto no avanza para ningún lado. Yo no sé si todos los abogados le temen a Rossini y si son inferiores y él es mejor que todos. No sé qué pensar no sé qué pensar porque yo no puedo entender no puedo entender que al menor no se le puede dar ni siquiera o sea que no salga de Sergio Santilli sabiendo que él venía a pagar la obra social del menor ni siquiera decir está todo mal con Estela pero el menor no tiene nada que ver acá. Igual no es ningún tipo o sea no hay ninguna justificación válida bajo ningún punto de vista que se deje sin cobertura ni a Estela ni al nene A Ricardo se le paga un sueldo mensual por supuestamente cuidar el campo Ricardo está viviendo en la casa del papá en la casa al lado del abuelo metió a la cuñada en la casa que el papá le dejó se la prestó o alquiló a un amigo en el campo puso a los suegros y en la casa que era de Estela metieron unos amigos de no sé si de Ricardo o de Sergio y supuestamente la alquilaron o sea Estela estaba en la calle ¿Cómo está Estela anímicamente? ¿Por qué no hace más marchas? Porque Estela estaba en la calle porque Estela no tiene tiempo porque trabaja de una y media de la tarde hasta las once de la noche Graciela ¿Cuál es la situación de Estela? ¿Cuál es su estado de ánimo? No, Estela está destruida o sea porque llega un punto donde vos ves que tenés que que sufrir y padecer tantas injusticias tantas injusticias o sea Estela no quiere el auto del papá Estela no quiere la ropa del papá como la usa el hermano Estela no le importa si el hermano sale de joda si hace lo que o sea si no lo busca porque no es eso el problema es es con el desprecio que se la trata todo el tiempo porque se la se la trata todo el tiempo o sea ellos le dicen hoy si vos haces tal cosa te doy tanto si vos no haces lo que ellos quieren no te dan nada esa es la justificación que ellos te dan o sea un día le iban a dar lo del alquiler no se lo dieron porque yo dije en un medio Ricardo dice que vive en el campo y no vive o sea esa fue el que por qué no le dieron una ayuda económica si pero esto no resiste ningún análisis yo te puedo querer menos más me puede gustar o no quién es tu pareja tu compañera lo que vos quieras el título que vos le quieras poner eso no justifica el abandono que según lo que vos me contás está viviendo Estela no hay manera de justificar hay que golpear puertas Graciela hasta que la justicia sea la que ordene debidamente que no solo se le pague la obra social al menor sino que Estela reciba lo que le corresponde legalmente no está pidiendo ninguna migaja ellos dicen como no es heredera aún que se debe esperar tres años para saber si pero ellos están en la misma condición tampoco son herederos entonces no no pero ellos son amigos pero ellos están juntos ellos eran los que sabían dónde estaba la plata ellos eran los que estaban continuamente en comunicación ellos son los que piensan igual ellos son ellos ellos siguen teniendo contacto entre ellos a tal punto que me han dicho que un tractor del señor Cejas está en un taller de Cañada de Gómez porque desconfían que Ricardo lo venda si están en el campo o sea si vos desconfías de que este muchacho te va a vender todo y vos sos el administrador ¿no te parece que debes actuar de otra manera? ¿no te parece que estás haciendo la guerra a una persona que lo único que está haciendo es buscar al padre? porque a Estela le están haciendo la guerra por buscar al padre esa es la palabra exacta Estela está siendo despreciada y la están humillando a pasar hambre necesidad frío y a suplicar hasta ha suplicado por un lugar para poder estar hoy no gracias a Dios alquiló su casa está trabajando bien pero solo por el hecho de buscar al padre te hago una consulta ¿no se pueden vender si hay una situación de desaparición? ¿ellos tienen algún tipo de poder para vender este tipo de elementos? ellos pueden vender igual bajo boleto de compra-venta sí pero deberían para o sea para hacer el ¿sabés qué pasa? que si ellos venden porque hay un faltante de cosas que no puedo enumerar porque no las puedo enumerar porque no me meterían muchos problemas pero hay hay faltante de cosas que han vendido bajo boleto de compra-venta y que bueno el día de una supuesta sucesión se le descontará eso es lo que ellos te dicen sí no entiendo mucho de la legalidad de poder o no hacer ventas pero debieran estar de acuerdo todos y bueno para poder vender o no cualquier bien que en este caso perteneciera a Jorge y Leonardo Cejas es que tampoco debería ser así es que tampoco debería ser así pero es algo que hoy no puedo no puedo quizás explayarme mucho como ya te digo en lo que falta realmente porque hay maquinaria que falta y bueno y en lo del campo bueno también es algo que hoy no lo puedo hablar bien hasta no hablar con Natalia pero es algo que sí que voy a hablar apenas puedo lograr hablar con Natalia Benvenuto que la fiscal sí seguro voy a salir a contarlo bien cómo fue Bueno y ahora que Estela ha conseguido un lugar para estar ¿volverán las marchas? Graciela estarás vos acompañándola ahí para que se pueda lograr Mira nosotras logramos la semana pasada alquilar una casa es una semana que tenemos una casa y bueno yo el 20 opero a mi mamá así que yo debería estar haciendo una marcha quizás la semana que viene o después del 20 que opera mi mamá porque soy la única hija también es muy complicado por ese lado pero sí van a volver las marchas van a volver porque era algo que habíamos prometido incluso aún si llega a haber algún imputado hasta que haya un juicio donde se condene a la persona por lo que ha hecho que la verdad es algo atroz ha puesto a una familia a sufrir al dolor y no solamente Estela el nene Estela también está muy olido era muy muy apegado con Jorge Graciela no me queda más palabras que agradecerte la amabilidad de esta nota no no quizás lo hago más corto pero porque estoy trabajando y mis compañeros me deben estar esperando pero desde ya que cuando ustedes necesiten una nota este es el número llamen no hay ningún problema yo en cuanto tenga yo la palabra de Natalia que me conteste un par de preguntas yo voy a salir a contar un poco más sobre el faltante de maquinaria cómo fue bien y lo del campo te agradezco enormemente te dejo un beso y mucha suerte gracias y gracias por acordarse del señor Cejas que debería ser un tema que tiene que estar siempre instalado pero por ahí por distintas cosas por ahí no es tan fácil para nosotras como quizás era antes que vivíamos en Armstrong no era mucho más fácil eso